Estamos hablando de muchos miedos que se generan justamente y hoy día me parece que hay un temor súper, súper grande que están enfrentando todos los padres y que es verse en algún momento frente a la disyuntiva de si envían o no al colegio a sus hijos. Salfate, quiero que revisemos el titular de Radio Cooperativa justamente que nos introduce en este tema las situaciones justamente del ministro París y el retorno a clases. A ver si podemos revisar ahí el titular. Mira Mike, aquí no solamente hay un titular que nos llega a Radio Cooperativa sino que tenemos incluso las declaraciones del propio ministro de Salud de cómo hace referencia a algo que ya generó una tremenda polémica y que hay una clase trabajadora importante en la educación como son los profesores que no han sido tomados en cuenta en esta crisis y que hoy día la están pasando tan mal que algunos están a punto de pegarse un tiro, lo digo literal. Titular Radio Cooperativa dice así, ministro París, ¿quién habla? Si los alcaldes no quieren que los alumnos vuelvan a clases, la decisión será completamente respetada. Con respecto a este tema, por el temor al contagio, por el problema que implica sobre todo los niños más pequeños a de que un profesor de por sí estresado en este teletrabajo que ha tenido que hacer obviamente una especie de diálogo uno por uno con cada y donde los papás han tenido que asistir a clases con los niños y que ahora obviamente de que tratar de decir que mantengan una mascarilla a la distancia social las salas de clases son para 45 alumnos. ¿Qué van a hacer si quieren volver? Que en un tiempo estén la mitad de los alumnos y la segunda parte el resto. Es tan inviable esto. Pese a aquello, el ministro de Salud París dijo con respecto a aquello lo siguiente. A ver, escucha con atención, Carlos, a ver qué opina. Con respecto al retorno a clases, usted sabe que las escuelas que han retornado a clases han sido a petición de los alcaldes. Así como hay alcaldes que solicitan la vuelta a clases y lo respetamos y los apoyamos, también respeto y apoyo a aquellos alcaldes que no quieren que sus estudiantes vuelvan a clases. En el caso de que haya la posibilidad de volver a clases, eso tiene que ser evaluado por el Ministerio de Educación. No por el Ministerio de Salud individualmente, pero el Ministerio de Educación, y lo hemos conversado muchas veces con el Ministro de Educación, solicita al Ministerio de Salud que fije los protocolos de vuelta a clases para mantener, digamos, las razones o las medidas sanitarias. Así que es una medida conjunta, pero si los alcaldes no quieren que sus estudiantes vuelvan a clases, eso obviamente que será respetado, por lo menos por la autoridad sanitaria, pero le corresponde al Ministerio de Educación tomar esa decisión en conjunto con los alcaldes. Ya vamos a hablar de este retorno a clases. Claro, estábamos hablando de este posible retorno a clases. Ya hay tres alcaldes, tres comunas que dijeron el 2020 no pasa nada. Estoy hablando de Granero, Santiago Centro y Colina. ¿Qué es lo que pasa justamente con estos padres? Que también yo siento, y no sé si lo compartes conmigo, que por la poca confianza que hay en las autoridades, da más miedo llevar a los niños a clases, porque uno dice, no están los espacios físicos, y probablemente quienes están tomando las decisiones no confío mucho en ellos. Si hay un abuelito en la casa, además, ¿qué así? ¿Carepalo va y manda el hijo al colegio? Todos los niños son asintomáticos, mayormente. Claro, exacto. Veíamos, analizamos los sanitarios, después vimos, yo les decía que los sanitarios tienen que tener medidas concretas, económicas, para poder, ¿no es cierto?, resguardar esto, y ahora analicemos la arista de la educación. Y lo que tiene que ver con este retorno, con el retorno al colegio. La pandemia, y esto creo que lo hemos dicho como incansablemente, pero creo que no hay que cansarse de decirlo, lo que nos hizo fue mostrarnos las desigualdades que tiene nuestro sistema, ya el sistema chileno en general, nuestra sociedad chilena. Y una de esas tiene que ver con la educacional. Ahora, Salfate lo decía, 45 a 50 niños están en los colegios municipales, y en unas salas pequeñitas, entonces es imposible mantener una medida sanitaria. O sea, yo soy de una escuela básica, estudié en la escuela 2 en San Bernardo. Aprovecho de saludar a mis compañeras que me pedían que la saludara. Aguanté, toma. La educación pública, ya, y muy orgullosa de ser hija de la educación pública. Bueno, recordando eso y ahora viendo cómo se mantiene ese elemento sanitario, es muy difícil. Y lo más probable, Michael, es que veamos que van a empezar en cadena los municipios a decir que no van a volver a clase, no van a volver a clase, y vamos a escuchar varios municipios que van a decir eso. Pero, pero, perdóname. Sí. Te quería hacer una pregunta respecto a lo mismo. ¿No te llama la atención que la salud se salte al Ministerio de Educación y hable directamente de los, de los que están a cargo de cada comuna? Porque de los alcaldes, a mí me parece... El gobierno local, ¿no es cierto? Sí. Claro, pero, pero, a ver, no sé si tú pensarías lo mismo que yo, pero, de alguna forma, todos los alcaldes que han aparecido durante los últimos meses en televisión, casi todos los días, han ganado mayor credibilidad que el mismo ministro de Educación que apareció muchas veces tratando de hacer volver las clases. Entonces, me parece que, me parece que los alcaldes tienen más poder frente a la necesidad de que los cabros vuelvan al colegio que el ministerio. A mí me parece que esta debería ser una decisión unánime para todos, no que cada comuna decida que él estudie que no. ¿Sabes qué creo yo, Lama? Yo creo que, en realidad, no hay, no está... Carito, Carito, espera, espera un segundo, porque esa respuesta tiene que ser muy extensa, salvate. La dejamos, ¿te parece, para un ratito? Bueno, lo que pasa es que el tema de educación es tan vital en estos momentos, es tan importante, que es el temor actual de la familia y la crisis mental de todo el poder educacional y de los profesores en este país. Y no conforme con eso, se mandó una... Pero emblemática, obviamente, el ministro de Educación, el ministro Figueroa, así en corto, dijo, un niño hacinado con riesgo de ser abusado sexualmente en su hogar tiene que tener la posibilidad de ir a la escuela. Se hizo cargo de sus palabras, salió a explicar todo esto y mucho más. Lo vamos a analizar, por supuesto, a la vuelta a esta breve pausa comercial. Esto se viene potente y no pinta para bien. Debe declaraciones ayer en el programa Aquí Somos Todos. Quisiera hacer algunas aclaraciones. La UNICEF, la Organización Mundial de la Salud y otros organismos han sido claros en señalar que en el contexto de pandemia... Carolina, Lama ya te había dejado plantear esta pregunta, un poco el versus del poder municipal frente al poder de los ministerios. ¿Puede ser, meto solo la colita, de que a lo mejor tenemos ministros que solo están gobernando de alguna forma en base a un libro y los alcaldes son los que están en la calle, los que están conociendo la realidad? Oye, sí, mira, yo creo que... Fue inteligente, Lama, lo que observó ahí. Que efectivamente se pasó rápidamente el ministro, sin preguntarle a su par, al ministro de Educación, y pasó rápidamente al poder municipal, ¿no es cierto? Yo creo que en este momento no hay una estrategia para volver. No hay una estrategia desde el Ministerio de Educación para volver. Está vacía, no existe. No hay una política para volver. Por lo tanto, lo que hizo el ministro de Salud fue pasar directamente a quienes tienen la administración municipal, que son las corporaciones municipales que están en los alcaldes. Y ahí le traspasó de alguna manera la responsabilidad a los alcaldes y a las alcaldesas, ¿ya? Por otra parte, estamos en una crisis también de lo que tiene que ver con el sistema educacional. Hay padres y hay madres que están preocupadas de que sus hijos puedan perder el año. Y yo creo que también deberíamos hablarles y decirles que no pasa nada, no pasa nada con perder este año. De hecho, el currículum escolar, también para que se relajen, ve que nos relajemos, el currículum escolar tiene más horas de las que debería pasar. Ya, por lo tanto, los niños y las niñas pasan más tiempo en el colegio de lo que están estudiando. Muchas veces están en el colegio sin pasar. Entonces, no pasa nada. No va a ser un año perdido. Es un año ganado. O sea, cuando los niños y las niñas sean grandes y cuando cuenten que estuvieron en una de las mayores pandemias de la humanidad. O sea, no hay más escuela, mejor escuela que esta. Ya, entonces, en ese sentido, no nos apuremos para volver. Pero, ¿por qué no estamos apurando? Ya está bien esta, ¿dónde había estado la lógica? Porque resulta que las condiciones para teletrabajar con los niños en la casa no están dadas. Entonces, no hay corresponsabilidad. Entonces, como no hay corresponsabilidad, los padres y las madres están tremendamente estresados. Incorporé a todo lo que ya está en temas laborales. Ahora, incorporemosle el estrés de que tienen que hacerse cargo del cuidado de sus hijos y de las hijas. Y no solamente el cuidado, sino que de la educación. En este momento, las mamás están siendo las profesoras sin tener necesariamente las herramientas para hacerlo porque todo se ha delegado al espacio de lo privado de educar. Entonces, yo también llamaría que a bajar eso, a bajar esa presión que hay sobre los hogares, sobre las madres, sobre todo, porque son las mujeres las que se hacen más que los padres. Lamentablemente, queremos que haya más corresponsabilidad, pero hoy día en Chile son las mujeres que tienen que tener cuidado. Y además, cuidar a las otras personas que tienen independencia y además se hacen cargo de las tareas escolares y además mantener el trabajo que estamos teniendo en este momento a las mujeres trabajando a 24-7. Y entonces, por eso, el estrés del sistema educacional, es decir, cuando vuelven, porque también hay un estrés que es emocional y un agote. Por otro lado, también, esto no quiere decir que vamos a estar desde siempre con los niños en la casa. Hemos descubierto las nuevas tecnologías también. Hemos descubierto que sí se puede, pero la importancia aquí es que con las nuevas tecnologías lo que se puede hacer es combinar ciertas prácticas académicas, ciertas prácticas pedagógicas, pero no delegar que desde hoy día en adelante la teleeducación es lo que la lleva porque el vivir en sociedad y el convivir en sociedad que es ir al colegio, ¿no es cierto?, y estar en un grupo de pares que es la socialización, eso no se cambia a través de las tecnologías. Oye, Caro, pero, o sea, estoy completamente de acuerdo, pero fíjate que había planteado algo, Lama, que no es menor, es que ya existe una desigualdad en tantas materias en este país, económicas, sociales, oportunidades, bla, bla, bla. Ya el sistema educacional es demasiado diferente en un barrio en relación a otro. Hay algunos colegios que han seguido exactamente que han logrado permitir a propósito de la democratización de la tecnología, hacer clases virtuales, que les mandan guía, poquitas horas de clase, cuatro horas nomás, y ha sido un poquito más llevadero. Pero hay otros que están completamente excluidos, la tecnología tampoco alcanza para todos, porque hay personas que con suerte tienen un teléfono para poder estudiar a un niñito ahí, que van a tener un computador, que van a tener internet, y la señal que corresponde para existir en vivo a una clase. La diferenciación de que el sistema educativo a distancia, como el teletrabajo, claramente no sirve. Hay un computador por familia, y si la pega alguno tiene la suerte de haber conservado su trabajo, lo va a estar ocupando el papá o la mamá o el tío. El niño realmente le dice, sabe mi hija, no puede estudiar. Exacto. Entonces, que alguien diga, como decía la mamá, oye, que si algunos comunes deciden entrar a clases, que vayan, otras no, es mejor que terminemos así hasta fin de año. Y si es que esto mejora, por último, simbólicamente, que vaya en noviembre, diciembre, y se acabó. Pero todos, no algunos, porque ya la brecha, ya es brava. Abre la brecha, y profundiza la brecha. Ahora también recordemos que el sistema educacional no solamente entrega educación y formación, sino que entrega un conjunto de otros elementos que están para soportar ir al colegio, como la alimentación, ¿no es cierto? Y por eso la importancia de la Junaed y la alimentación. Sí, por supuesto. Entonces, cuando hablamos de políticas integrales, deberíamos tener también, en este momento, si los niños y las niñas están en las casas, deberíamos tener una política integral que le lleve los alimentos a los niños a las casas. Eso también es fundamental, porque eso también va a bajar el estrés de las familias, porque muchas familias, ¿no es cierto?, de estados recursos, tienen el colegio, tenían el colegio también para alimentar a sus hijos. Entonces, ahora, no solamente no está haciendo el colegio, sino que tienen que, además, sacar plata de un presupuesto donde eso no estaba para alimentar a los hijos y a las hijas al interior de las casas. Entonces, por eso, esa es la importancia de esta política pública integral que ha hecho, yo he hecho tanto de menos, esta modernización que necesitamos ya en el Estado. La modernización no tiene que ver con incorporar más tecnología, más tecnología, sino que la modernización tiene que ver con que la política pública se haga más compleja y logre entender la complejidad del sistema social. Eso es modernización del Estado, no comprar computadoras de última moda, de última generación, sino que, y que además, generar políticas públicas basadas en evidencia. ¿Y qué es la evidencia? Evidencia científica, que ya la tenemos a mano. ¿Ya? Y la tenemos a mano hoy más que nunca. Eso es. Como hablábamos anteriormente, esta pandemia ha dejado en expuesta nuestra más real radiografía como sociedad y de aquí en adelante claramente se tienen que empezar a atender esas necesidades que llegaron para quedarse. Los niños hoy día están todos digitalizados, los niños nacen con esa capacidad de entender la tecnología como muchos adultos todavía ni siquiera la tenemos porque ellos son nativos digitales y hay que hacerse cargo de eso, hay que entregarles las herramientas para que puedan seguir desarrollándose y creciendo en pos de los tiempos. O sea, los tiempos están así y ellos tienen porque es su derecho. La educación es un derecho, lamentablemente todavía no hay esa concepción transversal, sigue siendo un bien de consumo y eso es lo que de aquí en adelante también tiene que ir cambiando.